Déjale nacer, déjale nacer. La manifestación de amor por la vida, salvemos las dos bienes. Es importante desde siempre salvar, mirar, defender la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte de la vida. En ese sentido, pues los cristianos nos manifestamos y queremos apoyar también lo que dice la Constitución, que es precisamente este derecho a bien, derecho a inviolar, desde la concepción hasta su muerte natural. Vamos ahora a pasar entonces los micrófonos al Padre Cataníno, que nos va a dar los detalles de esta actividad. Nuestro arzobispo Francisco, Monseñor Francisco Soria Acosta, ha querido dirigirle a todo el pueblo creyente una circular para la asistencia de este gran acontecimiento que yo quería un poco leérsela y desmenuzarle. Esta invitación que nos ha hecho el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, junto con sus obispos auxiliares. Entonces él nos va a decir en fecha del 14 de agosto de este año, a toda la iglesia arquidiocesana, a nombre de esta arquidiócesis de Santo Domingo, y la vicaría de Pastoral, Familia y Vida, él va a decirles, invito a la manifestación pacífica. Eso es importante, seguro hallar eso. Manifestación pacífica, que se tendrá el domingo 9 de septiembre a las 4 de la tarde, en la esplanada del Congreso Nacional, en el centro de los Herbes, de esta ciudad de Santo Domingo. Por ser la arquidiócesis también, queremos expresar públicamente nuestro respaldo a lo establecido en la Constitución en torno al derecho de la vida. Es lo que estamos nosotros en este tiempo aclamando, o por lo que estamos luchando, o por lo que alzamos nuestra voz. Para aquellos que no tienen voz, nosotros podamos prestársela también por el compromiso humano, no solamente religioso, que eso lo va a subrayar también un comunicado hermoso que hicieron nuestros obispos en junio, que el compromiso que tiene la iglesia es un compromiso más que religioso, es un compromiso humano, porque la iglesia es experta, sobre todo en humanidad. Y si es experta en humanidad, es experta en defender lo más importante que tiene la persona, la vida, el derecho a la vida. Si se defiende el derecho a la vida, se están defendiendo después todos los otros derechos, porque del vivir, del existir, emanan todos los otros derechos. El principal derecho es a la vida. Entonces, por eso nuestro obispo, nuestros obispos, quisieron hacer esa carta desde la conferencia episcopal, aquí en Santo Domingo, ubicada en Santo Domingo, la conferencia episcopal sucede. Entonces, nuestro obispo decía que debemos de respetar la vida. Desde su concepción, hasta el final natural, hasta la muerte, una muerte natural. Eso no lo enseña la iglesia. Eso se fundamenta en toda la Sagrada Escritura, se fundamenta en el magisterio de la iglesia, se fundamenta en el catecismo de la iglesia católica, pero también es el principal derecho que tiene toda persona, el derecho a vivir, el derecho a existir. Por eso, nuestro obispo decía, solicito a todos los sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, laicos y laicas, responsables de los movimientos apostólicos, a procurar una buena presentación para el día 9 de septiembre a las 4 de la tarde, en la esplanada del Congreso Nacional. ¿Qué vamos nosotros a hacer ahí? Decía al principio una manifestación pacífica, solamente eso. Diciendo en esta manifestación pacífica, en todo el programa que se va a desarrollar, que nosotros luchamos por las dos vidas. Esto es importante. Luchamos por las dos vidas, porque a veces se dice que los cristianos, que vamos a estar todos los cristianos ahí, pero no solamente vamos a estar los cristianos ahí, en esa concentración, sino que también van a estar todas las personas que amen la vida. Todo aquel que tenga ese conocimiento humano y ese amor por la humanidad, como decían nuestros obispos, amor por la humanidad, la humanidad, que aquí esté en juego la humanidad también. Entonces ese día vamos a decir, defendemos las dos vidas. ¿Cuáles son esas dos vidas? La vida de la madre, importantísima la vida de la madre, y después la vida de la criatura que se ha engendrado en ella, que se ha concebido en ella, desde el momento de su concepción. Porque a veces nos engañan, y nos dicen que nosotros, los cristianos, solamente defendemos al niño, no nacido, y que le damos voz, pero no le damos voz a la mujer. Entonces, con eso estamos cometiendo un grave error con decir eso. Porque nosotros defendemos la vida de la mujer también, defendemos la vida de la madre. Pero, sobre todo, vamos a gritar eso en esta marcha. Defendemos las dos vidas, y sobre todo el más indefenso. Por eso, el otro lema que tenemos en esta concentración y que tenemos en la iglesia, es déjalo nacer. Ese es el segundo lema que tenemos, que vamos a estar camando todo este tiempo. Déjalo nacer, porque nos encontramos también con diferentes situaciones, por las que las personas, sentimentalmente, ahora nos han agarrado. Y es justamente las causales. Y de esas causales, vamos a ir hablando también en esta rueda de prensa, pero nos han agarrado sentimentalmente, nos quieren agarrar también por la religión, nos quieren agarrar por lo jurídico, nos quieren también sujetar por lo psicológico, por lo médico, y entonces quitarnos como si la iglesia estuviera hablando de un asunto de religión. No es asunto de religión, estamos hablando de todos los componentes. Estamos hablando del componente jurídico, del componente psicológico, estamos hablando del componente social al mismo tiempo, estamos hablando del componente humano, todo lo que engloba a la humanidad. repito las gracias por acompañarnos. En la iglesia, los promídeos, hemos sido coherentes durante décadas. Que yo tenga historia, en 1992, se intentó despenalizar el aborto, en lo que en ese momento se llamaba código de salud. Y ahí estábamos nosotros, ahí estaba el padre Luis Rosario. Y en ese momento, sin tener este grupo de matrimonios, cuatro matrimonios y tres laicos más, sin tener mucho conocimiento de lo que estábamos defendiendo, y de lo que implica ser ProVida, lo hicimos. Luego nos organizamos en una primera organización formal, legal, que se llamó ProVida Dominicana Incorporada. Y ese primer grupo, ese primer grupo que comenzó a trabajar, comenzó a trabajar en la educación, fundamentalmente. Y realizamos en 1993, el primer congreso por la vida y la familia. Y ahí entendimos, en lo que nos estamos involucrando, en algo muy grande, pero algo muy importante, para el futuro de nuestro país. Continuaron las luchas, luego Código de Salud, se convirtió en Ley General de Salud, de ahí se eliminó la despenalización del aborto, se comenzó a discutir luego el Código Penal, que tenemos 14 años discutiéndolo, se detuvo en el momento, en que se estaba realizando la Constitución, y ahí de nuevo no estábamos todos nosotros, estaba la Iglesia, y los laicos comprometidos, haciendo que, tratando de que nuestra Constitución, fuese una Constitución que defendiera la vida, y realmente nos enorgullece con humildad, que logramos que en ese momento, el artículo 30, que hoy se conoce como artículo 37, contenga la consagración del respeto a la vida, desde la concepción. El principal argumento, para nosotros decir, que nuestro país no puede despenalizar aborto, con un código, ni con una ley, porque nuestra Constitución, dice lo contrario. Continuamos, a Código Penal, que es lo que estamos discutiendo ahora, sabemos que hay varios anteproyectos, algunos de los cuales, contemplan la despenalización. Nosotros queremos un código, coherente, con nuestra Constitución, un código que penalice, de manera clara, y contundente, el aborto. El domingo, como dice nuestro obispo, vamos a tener una manifestación pacífica, pero sobre todo, es una manifestación de amor, por la vida, y por la familia. Va a ser una fiesta, podemos ir con nuestros niños, por pequeños que sean, porque ahí vamos a tener coros, los principales ministerios de música y cantores católicos, vamos a tener participación de nuestros hermanos, de nuestros hermanos cristianos, igual, con predicación, con cantos, con danzas, aquello va a ser una fiesta, una fiesta por la vida. Y creemos que, es el momento, de que todos los que amamos la vida, vamos a ir el domingo, a dictarle al país, a los legisladores y al mundo, que amamos la vida, y que la vamos a defender, siempre, bajo todas circunstancias, hasta el final de nuestra vida. Gracias. El médico que está acá, es la señora verdad, yo la recuerdo de una conferencia de presa que ustedes hicieron, en el Colegio Médico Dominicano, en la que ustedes planteaban, que estaban equivocados aquellos que estaban elaborando, la dispermanización del aborto en las tres causales, sobre la base de que ya habían evidencias científicas, de que era posible, determinar desde el útero, cuando el preto, la criatura venía con malformaciones, y que inclusive, había ya, algunos métodos, lo suficientemente avanzados, que permitían, hacer inclusive, cirugías, intrauterinas. Yo quisiera que, la perspectiva médico-científica, usted me dé una visión, que sirva de soporte al planteamiento que ya han hecho, los curas y los grupos todos. La medicina, está basada en la prevención. Usted se refirió a la tercera causal, o sea, el aborto por malformaciones homogénicas, incompatibles con la vida. Primero, permítame, permítame, aclararles, que el término incompatible, es uno de los confemismos, utilizados por este relativismo médico, para confundir. Si un recién nacido, está en el diálogo de su madre, aunque esté enfermo, y dura dos días, tres meses, es compatible con la vida. Y si nace, y dura dos días, es compatible con la vida. Bien, limitándome a su pregunta, efectivamente, existen pruebas abrumadoras, que demuestran que existe vida, en el momento de la concepción. Inclusive, podemos determinar el sexo, podemos determinar el tipo de VIH, y algunas enfermedades heredofamiliares, que va a tener ese niño. Y, algo importante, por ejemplo, en las transformaciones congénitas, lo más importante, como les expliqué, es la prevención. En nuestro país, tenemos, por ejemplo, muchos casos de transformaciones congénitas evitables. Voy a nombrar algunas, por ejemplo, transformaciones que son causadas por virus. Ustedes conocen, el ruposo de plasmosis, no son términos que llegan a todo el mundo, rubéola, tenemos mucha neurocífilis, inclusive, podemos mencionar el caso emblemático, que utilizan mucho las personas, que están a favor de la boda, que son los anencefálicos. En los Estados Unidos, que nos ven exportadas, sanfausales, han disminuido los casos de anencefalia, por una medida simple, y esta incorporación de ácido fólico, en la etapa periconcepcional de la paciente, o sea, antes del embarazo, porque sabemos, que en la primera etapa, de la formación del bebé, comienza la formación del sistema nervioso central, entonces es necesario, dar ácido fólico, en las primeras etapas. Sabemos, que existen más formaciones, de causa de biología desconocida, que no pueden ser evitadas, cromosomomatías, que no pueden ser evitadas, pero sí, existen más formaciones, y con relación a las cirugías, efectivamente, y en ese punto, es que tenemos que trabajar, junto al colegio médico, y el ministerio de salud, existen patologías, hay una lista, más o menos, de 30 patologías de masturbaciones, pero dentro de ellas, existen unas cuantas, que pueden ser corregidas, durante la etapa de gestación, por ejemplo, los pacientes, los fetos, digo el paciente, porque el feto es paciente, el elión es nuestro paciente, por eso tenemos que protegerlo, existen, por ejemplo, las epididas típidas, que conllevan, que los niños desarrollen después, hidrocefarias, existen las piernas biofragmáticas, existen las valvulopatías, y que desafortunadamente, esas patologías están, en la lista, de los vecinos nacidos, que deben ser eliminados, entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Entrenar a nuestros cirujanos, mandarlos al exterior, que tenemos bastante material humano, para que ellos vengan aquí, intervengan esas pacientes, claro, son cirujías paliativas, o sea, necesitan después un seguimiento, después del nacimiento, por lo tanto, perdón, por lo tanto, necesitamos eso, el Estado que se involucre, en la prevención, no en el aborto curativo, como medida para resolver problemas. Bien, con respecto a la actividad, es una convocatoria, a un encuentro, la concentración, identificada sobre todo, por esa intención de amor, amor a la vida, que va a ser el próximo domingo, a las cuatro de la tarde, el domingo nueve de septiembre, a las cuatro de la tarde, encontrará una nota de prensa, frente al Congreso Nacional. Esa es la actividad, en la que, pues, se tratará, precisamente, de enamorar, ese amor a la vida, que significa, la extensión de la vida, desde el momento de la concepción, hasta la muerte natural, y, naturalmente, rechazo al aborto. Con respecto a, lo que es la temática, hace unas semanas, el Congreso de Argentina, rechazó, la despenalización, del aborto. Es significativo esto, también, para que nuestro Congreso, lo tenga en cuenta. Hace un par de días, también, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y eso circula, por las redes, declaró, en Guatemala, se respeta, la vida, y se respeta, el matrimonio, entre un hombre y una mujer, y, por lo tanto, la familia, que son los artículos, 37, en nuestro, y 55. En este sentido, ¿qué podemos esperar, después de tanto camino, que se ha hecho, con respecto al código penal, y que, definitivamente, no se ha llegado, a una solución, definitiva, más de 20 años, tenemos en esto. Entonces, ¿qué podemos esperar, en este momento? Lo primero, yo creo que es conveniente, afirmar claramente, que se trata, de un problema, del tipo, de, indicación, por parte del presidente, de la república, del señor presidente, de la república, esto está paralizado, porque el señor presidente, ha querido que se paralice, para que se introduzcan, las tres causales, que faciliten, la despenalización, de la república, no podemos decir otra cosa, porque eso es lo que hay, ¿verdad? Entonces, yo creo que, hay que atacar por ahí, porque, ni el congreso, tiene la última palabra, a pesar de que, el senado de la república, dio muestras, de bastante independencia, y hasta ahora, siempre se ha opuesto, a la despenalización, del aborto, pero la cámara de diputados, ha manifestado, una debilidad, muy grande, hasta el punto, de una especie, como de, fracaso, de lo que son, los procesos democráticos, rechazo, del artículo 102, de la constitución, en los procedimientos, y naturalmente, desconocimiento, olvido, del artículo 37, de la constitución, que defiende la vida, desde el momento, de la concepción, entonces, ¿qué podemos pedirle, al señor presidente, de la república? Pues naturalmente, tenemos que pedirle, que sea él, el que, desamarre, este nudo, que se ha creado, porque la cámara de diputados, no lo va a hacer, porque ya ha demostrado, que no lo va a hacer, en el senado, se puede confiar más, entonces, el presidente de la república, por el momento, ha estado, silencioso, en torno, a esta temática, porque es una temática, también de tipo político, y naturalmente, hay mucha gente, que baila, donde baila, el que sabe, bailar, y en este caso, pues, están, haciendo el juego, a lo que es la posición, del señor presidente, de la república, y no, aterriza, en una posición personal, hay gente, que se ha vendido, yo no digo, necesariamente, por dinero, pero, podría ser también, se ha vendido, de diferentes ramas, legisladores, funcionarios, comunicadores, que creen, que definitivamente, nuestro país, avanza, y es progresista, en la medida, en la medida, en que va, a despenalizar el aborto, y tal vez, en la medida, en que va a aceptar, lo que es, el matrimonio, entre, personas del mismo sexo, ¿eh? Así que, mi llamado personal, yo creo que podría ser, un llamado de todos, pero no me atrevo a decirlo, es que, el señor presidente, por favor, desamarre, la cabulla, desamarre la cabulla, porque está, bastante, enredada, y solamente, la clave, para, desamarrar, esa cabulla, la tiene, porque, él, es, que ha creado, las condiciones, para que, esto no pase, y para que el código penal, esté, empantanado, y el café, patinando, desde hace tiempo, por causa, de la introducción, de la despenalización, del aborto, precisamente, en el código penal. ¿No le parece, a ustedes, como iglesia, que los legisladores, aún priorizaron, más en el tema, actual, de la reelección, que en la aprobación, del código penal, que ya tiene 20 años, en las gavetas, del Congreso Nacional? Por la plata, baila el mono, y la política, es la plata, de quienes están, trabajando, a nivel de, obtención, de puestos, de funciones públicas, de posiciones, tanto electorales, como posiciones, por decreto. Entonces, priorizar, tanto, la ley, como todo lo que se requiera, a las elecciones, es prioridad, para quienes están, en este caso. Y, son capaces, muchas veces, hasta de venderse, de venderse, en cuanto también, a sus posiciones, morales. Además, de que hay mucha confusión, en nuestro país, hay mucha ignorancia, en lo que significa, realmente, el aborto. Hay gente, que no comprende, que no sabe, y que, naturalmente, se le vete la idea, de que, la madre está en peligro, claro, vamos a desveter a la madre. De que, quizá, una criatura, está deformada, y no es viable, y de que, hubo una violación, y un incesto, que son las tres causales. Definitivamente, el darle prioridad, a todo lo que se refiere, a la ley electoral, es sin duda, parte de lo que es, la tragedia, de nuestro país, donde, el mono baila, por la plata, por la plata, baila el mono. Es para tener, toda esta tabla, que usted dice, que yo me presenta, que, para que la pieza, se pueda, se pueda probar, la feminista, mantiene, en su posición, de que, se despenalice, el aborto, y otros legisladores, entienden, que, el tema, del aborto, con las causales, se está tratando, de una ley especial, ¿no te entienden? En el que habla, de una ley especial, por lo menos, de la feminista, trae problemas, porque, eso es lo que están haciendo, desde hace tiempo, ¿verdad? Tratando de que, se despenalice el aborto. Hablar de una ley, especial, hasta la feminista, la rechaza, ¿verdad? Porque, no son brutas, tampoco, ¿verdad? O sea, se dan cuenta, de que es una torpeza, un disparate, hablar de una ley especial, cuando hay, en la constitución, de la república, está bien establecido, en el artículo 37, que, eh, es inviolable, el derecho, a la vida, la vida es inviolable. Entonces, eh, no cabe, en cabeza, que tenga, unos cuantos dedos de frente, el solicitar, en este momento, de que, se haga una ley, especial. El problema del aborto, aquí, no hay que verlo, en una forma, aislada, hay que verlo, como un plan, un plan, que tiene, eh, unas ramas internacionales, y que tiene, unas ramas locales. Esas ramas locales, muchas veces, son, especies de marionetas, quizá un poco fuerte, la expresión, y bailan, en la medida, en que, desde fuera, se le está dando, el movimiento, también, de la marioneta, como esta. Que, también, hay que ligarlo, a todo lo que significa, la temática, de la sexualidad, en la república, americana. Ahora, por ejemplo, el director de, con la visita, se le ha ocurrido, algo, que ya había sucedido, hace como unos 10 años. Que se instalen, máquinas, de condones, en los centros, comerciales. Una idioteca, que ha cometido, otros países, también, pero se cree, que con eso, uno va, adelante, ¿verdad? Uno va, adelante. Que es como si fuera, uno, pedir un chicle, meter, eh, 50 pesos, o lo que sea, y pedir una, una Coca-Cola, pues ya con eso, entonces, está progresando, al contrario. Se está, caminando, hacia un salvaguismo, que es muy grande. Se habla de la esterilización, que aquí ha habido abuso, de esterilización, sobre todo en las fronteras, y naturalmente, el tema, del aborto, es un síndrome, patológico, exacto, que tiene, muchas ramas, que yo creo que definitivamente, aquí hay gente, que le está haciendo, la cara graciosa, a todo este paquete, que muchas veces viene de fuera, y que tiene sus conexiones internas, con diferentes tipos de, de vinculaciones, tanto de tipo económico, político, etc. ¿verdad? Bien, les hablé un poquito, porque falta más, de las normaciones cognitivas, ahora voy a limitar, a la primera, y segunda causa, bien, y la primera causa, nos habla, del mal llamado, aborto terapéutico, cuando la vida de la madre, está impedida, ¿por qué yo digo mal llamado? Porque medicina, la terapia, no se usa para matarse, en ningún libro de medicina, aparece eso, la terapia es para sanar, pues bien, la primera causa de muerte, en nuestro país, son los trastornos hipertensivos, o sea, la hipertensión arterial, en este año, 2017, diciendo 40 mil pacientes, embarazadas, los abortos representados, el 0.01% de muerte, no lo queremos, minimizar, una mujer, una mujer que muera, significa, un hogar roto, y niños huérfanos, bien, los médicos, actuamos de igual manera, con el aborto, penalizado, o despenalizado, porque a nosotros, no nos guían, leyes, un congreso, lo que no es, el estado, nos guían, los protocolos, nacionales, e internacionales, los médicos, y tiene que darnos, el espacio, que nos corresponde, y en eso, en eso estamos, que quiero decir con esto, que las complicaciones, durante el embarazo, son las menos, debido a los adelantos, en el aspecto obstétrico, y a los adelantos, en el aspecto neonatal, sin embargo, nos pueden, presentar casos, donde, el médico, nos encontramos, entre tres, posibilidades, juicio médico, ¿verdad? Entre los juicios médicos, entre la hiatrogenia, y nuestros limitados, los conocimientos, entonces, muchas veces, nos vemos, en la necesidad, ¿verdad? pacientes, aún sabiendo, que vamos a extraer, un bebé, que no va a tener, la capacidad, de intercambio, de CO2, y de oxígeno, entonces, se nos va a morir, porque en nuestro país, no nos sobrevive, todavía, un bebé, de 23 semanas, de 23 semanas, ni 24, existen más casos, por ejemplo, el embarazo estópico, existen más, desprendimiento, prematuro, de placenta, con un sangrado profuso, nosotros, no vemos leyes, en las emergencias médicas, nosotros, vemos, que nos dicen, los libros, así que, actuamos igual, pero, ¿qué sucede, cuando tenemos, que tomar esas conductas, ¿qué sucede? hay un muy claro, punto de vista, ético, médico, y legal, no, actuamos, deliberadamente, para matar un bebé, ¿por qué? lo que hacemos, es que luchamos, a las últimas, consecuencias, para salvar las dos vidas, que como ya se explicó, significan la vida, de la madre, y significa la vida, del bebé, ya sea, del embrión, o del feto, estamos hablando con términos médicos, por lo tanto, esas informaciones, que eran distorsionadas, a través de diferentes medios, son falsas, porque, este relativismo ético, se nutre, de la falsedad, y a los médicos, aquí en República Dominicana, no nos van a rinconar, saldremos adelante, a decir, desde el punto de vista, las ciencias médicas, no religiosos, que las causales, no proceden, directamente, voy a la segunda causal, si una mujer, es violada, ese es un acto cruel, que nosotros, todos lo entendemos, y no queremos, que ninguna mujer, es sometida, a un acto tan brutal, ahora, que sucede, desde el punto de vista, anatómico, y fisiológico, que en el momento, de la violación, el que va a ser ejecutado, no estaba presente, no estaba presente, sencillamente, porque la secundación, ocurre en la vagina, y la distancia, que hay desde el cervix, el cuello, hasta la trompa, es aproximadamente, de 18 a 20 centímetros, y el espermatozole, toma tiempo, para llegar a la trompa, entonces, ¿por qué tenemos, que ejecutar, un ser humano, que ni siquiera, estaba presente, en el momento, de la torre tal, inclusive, aunque no soy abogada, desde el punto de vista, jurídico, cuando existe, por ejemplo, la duda, no se ejecuta, no se ejecuta, a qué equivale, el aborto, por violación, a que usted, apunte, la punta de ese, perdón, ese antebrazo, porque está lesionado, la punta del tío, ¿qué necesita esa paciente, por ejemplo, en la segunda y tercera causada, acompañamiento, no coacción, porque estamos violando, a la mujer, estamos violando, sus derechos, por otra parte, la mujer, no tiene derecho, a decidir, si mata, o no a su hijo, porque una vez embarazada, ya está embarazada, no tiene derecho, a decidir, si se embaraza o no, ella tiene derecho, a decidir, si se convierte, en una madre, de un niño, de un hijo asesinado, o si se convierte, en la madre, de un hijo vivo, déjale nacer, déjale nacer, déjale nacer, o si se convierte, o